Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Llegó el momento de la apuesta quiz y tengo 200 dólares. Óyeme, imagínate convertir tu sala o cualquier parte de tu casa en el mejor spot de entretenimiento. Pues con DirecTV, si puedes, disfruta de las mejores películas, series y deportes favoritos en vivo. Además, a partir de este mes, aprovecha los nuevos canales Estrella TV y Link TV. Suscríbete ahora al Entertainment Combo de DirecTV, que por 52 dólares con vivo incluido tienes conexión a dos televisores, servicio HDVR para pausar la programación en vivo o grabar tus programas favoritos y acceso a DirecTV Play para que disfrutes tu TV donde quiera. Todo esto por 52 con vivo incluido, sin sorpresas en tu factura. Más instalación en 48 horas garantizado. Llama hoy al 787-620-5220 y suscríbete a DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Bueno, Antonio y Hazel. Antonio, el micrófono, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, Antonio, yo tengo aquí 200 dólares. Sí. Yo le voy a dar los 200 dólares alante. Miren, son de ustedes. Ahora, tenemos que jugar. Se llama apuesta quiz. Yo tengo cinco preguntas. Por cada pregunta ustedes van a apostar 40 pesos. Si me la contestan correcta, yo le devuelvo los 40. Si no, se los doy a Ivana para las uñas. ¿Está bien? Está muy bien. Ok. Antonio, Hazel. ¿De dónde viene, Antonio? Manatí. De Manatí. ¿Y ustedes son? Mi hija. Ah, tú. Hazel. Ah, muy bien, perfecto. Antonio, pregúntale a Hazel. Son pareja hoy. Vámonos. Por 40 dólares apuesta quiz. Primera pregunta. Ya. Doña Bárbara fue una novela famosa basada en el libro escrito por... A, Alfonso Robles, B, Luis Quiñones, C, Rómulo Gallegos. Doña Bárbara fue una novela famosa basada en el libro escrito por... Alfonso Robles, B, Luis Quiñones, C, Rómulo Gallegos. La C. Él dice que la C y eso es. Correcto. Le devuelvo los 40. Vámonos. Hazel, apuéntate 40. Próxima pregunta. Viene. La película que más ha generado ingresos en India se conoce como... Ajá. A. Bandabat. B. Dugadeh San. Dugadeh San. Y la C. Diantre. Dijualen, Dugania, Lee, Yaen, Ye. La A, la B o la C. Antonio. La uno con la B. La B. Y eso es... ¡Correcto! Eso fue mi pronunciación que lo ayudó. Le devuelvo los 40. Antonio, apueste 40. Muy bien. Vámonos. Próxima. En la película... ¿Quién hace el papel del protagonista Bantu o Bantu? A. Ramanojan. B. Ramachandra. C. Aluwaruyun. Lo solté. Ahí está. La A la B o la C, mi amigo. La letra A. Letra A. Y eso es... ¡Incorrecto! Era Luzwaruyun. Ivana. Apueste 40, Antonio. Vamos para la otra. Próxima. Dice por ahí. Ay, Dios mío. La película francesa clásica... La arreglé Duyú. Fue lanzada en el cine americano en el año... A. 1950. B. 1965. La C. 1976. La arreglé Duyú. Pepe, pero tíralo... Te estoy esperando hace rato, que tire la línea, a ver. Duyú. De arreglé Duyú. A. La B o la C, mi amigo. La B. La B. 1965. Y eso es... ¡Incorrecto! Era la A. Hazel, apueste 40 más. Vamos a ver si usted tiene más suerte. Vamos a ver. Próxima. Dice por aquí. En la telenovela Tierra de Reyes. ¿Qué personaje toma el rol de antagonista? ¿Pantagonista en historia? A. Irina del Junco. B. Isadora Valverde. La C. Alma Gallardo. Tierra de Reyes. La A, la B o la C. Antonio, Hazel, la A, la B o la C. La B. Isadora Valverde. Vamos a ver si es Isadora. Y... ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver. ¿Tiene por ahí? Vamos a contar. Vamos, se acabó. Vamos a contar a ver cuántos chavos hicieron. Vamos a contar. Ok. Antonio, Hazel. Antonio, ¿a qué usted se dedica? Retirado. Retirado. Hazel, ¿qué está haciendo? Administradora de una oficina. Ah, muy bien. Muy bien. Hazel, vamos a contar el dinero. ¿Qué tú crees? Sí. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Y la ñapita, 140 para Antonio y para Hazel. Antonio, gracias. Saluda a la gente para ti. Hazel, gracias por estar aquí, Antonio. Mis amigos, usted se tiene que quedar ahí porque vengo con el Sábelo Todo por 12,222. Viene el Open Talent Show por el carro Cero Millas y usted podría ganar desde su casa. Así que pendiente. Puerto Rico gana el programa El Pueblo. Vengo allá. Los saludos de Tatín, el mago en sí. Que tiene que eso, Puerto Rico gana. Ey, dígale, Piderman. Piderman. Ey, ey, ey. Eso, 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 eso. Eso. A esa niña le gusta el pan.